Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça del día de hoy porque temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga ¡Vamos a ello! Y bueno, comenzamos, pero antes deciros que hoy el Kun Agüero ha respondido a un tweet mío y me ha hecho ilusión, le he puesto Ojalá sigas vinculado al fútbol, bien como entrenador o director deportivo Sería bonito verte de nuevo en algún club y por supuesto el Barça siempre será tu casa y ha respondido al tweet y ha puesto El Barça y con emoticono con corazones La verdad, grande el Kun Agüero y ojalá, ojalá pronto lo veamos cerca de los terrenos de juego y pronto lo veamos vinculado a algún club Enorme el Kun Agüero y repito, me ha hecho ilusión que me haya respondido Bien, pues me decía, comenzamos con las noticias y comenzamos con Nico González porque siguen saliendo noticias que a mí no me gustan mucho noticias que me preocupan y noticias sobre su futuro Según aseguran, cinco grandes equipos europeos apuntan a Nico González Tres de la Premier, uno de la Liga Italiana y uno de la Liga Alemana La prioridad de Nico González, según están diciendo, es quedarse en el Barcelona porque se siente cómodo y es feliz en el club No, le gusta mucho y quiere continuar aquí Pero los problemas económicos del Barça hacen que no le resulte fácil competir contra otros clubes Y esto es lo mismo que con Gabi y con Araujo Ellos quieren quedarse, está clarísimo, solamente hay que ver cómo celebran todos los goles No hay ninguna duda de que Gabi, Araujo y Nico González quieren quedarse en el Barcelona Creo que nadie puede dudar de esto Pero claro, están empezando a recibir ofertas muy tentadoras Ofertas muy altas Ofertas mareantes Ofertas de equipos como el City Que pueden ofrecerle un salario extraordinario Y que el Barça no puede llegar a esos números Ni de cerca O sea, números increíbles Por lo cual el Barça está intentando renovarles Está intentando darles una buena oferta Pero claro, no es suficiente El tema es que creo que el Barça está jugando mucho con fuego El Barça está dejando esperar muchísimo el tema este Y no sé, a mí me urge Me urge que el Barça cierre las renovaciones ya de estos futbolistas Quiero ver ya el anuncio de la renovación de Ronald Araujo De Gabi y de Nico González ¿Qué sucede? Que el Barça renovó a Pedri y a Ansu Fati por un salario Salario que parece que quieren también cobrar tanto Araujo como Gabi como Nico González Y que me parece lo más justo del mundo Al final son jugadores que tienen un rendimiento muy bueno Un rendimiento similar Tienen una actitud muy buena Y creo que es normal que pidan lo mismo que a sus compañeros de la misma edad que ellos Es algo normal y algo lógico Algo lógico Van a renunciar ya a dinero Porque repito, las ofertas que llegan desde fuera Son muy superiores a las que ofrece el Barcelona Muy superiores Mucho Por eso quieren quedarse aquí Pero no a cualquier precio Pero es que es normal también Es normal Y el Barça con eso está jugado con fuego Creo que el Barça ahora mismo tiene que centrarse en renovar a estos jugadores Como sea Como sea Porque una cosa es que quieran quedarse Pero Nico González Está viendo que él está cobrando realmente poco Y que hay equipos de otras ligas muy buenos Que le están pagando una barbaridad Hasta cinco veces más Es que es muy complicado Así que espero que el Barça cierre pronto estas renovaciones Porque a mí me urge Me urge ver ya El anuncio de Araujo Con Gaby y de Nico González Que repito Ahora mismo El Barça está un poco Bueno Viendo que están llegando muchísimas ofertas Y que no pueden competir Así que Tienen que cerrarlo ya Tienen que cerrarlo ya En fin En fin A ver qué pasa Luego Dembélé Dicen que Da la razón a Xavi El francés respondió a la confianza de Xavi Está implicado Y con ganas de aportar más Según dicen Bueno ha sido un buen partido De Dembélé Yo no lo vi tampoco Un par de azos Sí que se le vio pues activo Con desborde y tal Pero es que es lo de siempre Dembélé Creo que es un jugador Que lógicamente Es un jugador único Que es diferencial Que te aporta Ese desborde Ese uno para uno Que te genera muchísimo peligro Y lógicamente Yo creo que todo el mundo sabe Que Dembélé Puede aportarnos Muchísimas cosas Que Dembélé Puede ayudar muchísimo Al equipo Yo creo que sí Yo creo que sí Si está implicado Y pone ganas Y entrena bien Pues lógicamente Xavi lo va a poner Y va a ser un jugador importante Está claro Está claro Hay muchísimas Voces Muchísimas opiniones De que Dembélé No debería de haber jugado más Bueno yo lo entiendo Repito Sabéis que yo no lo hubiese Puesto más Pero vuelvo a recalcar Una vez más Creo que es un tema Que hay que cerrarlo ya Tenemos un objetivo en común Tenemos un objetivo Y una prioridad como club Que es meternos Entre los cuatro Primeros clasificados De la liga Y si para eso Xavi considera Que Dembélé puede aportar Muchísimas cosas Tendrá que jugar Y punto Es lo que yo creo Ahora mismo Seguir haciendo más polémica Con el tema de Dembélé Creo que no aporta A nadie Y esto resta Más que suma Así que bueno En fin En fin Dembélé Si está implicado Pues que juegue Si Dembélé pone Muchísimas ganas Que juegue Y también para eso Le estamos pagando Para que trabaje Para que corra Para que aporte Y para que meta goles Así que bueno En fin Luego vamos con Araujo Que dicen que Estaría dispuesto a forzar Para jugar ante el Nápoles Para mí Sería un error Es decir Araujo me parece Que es un defensa top Me parece que es Una auténtica pasada Es una maravilla Hizo un partiazo El último día Pero si no está al 100% Que no fuerce Si no está al 100% Que no fuerce Me parece En mi opinión Mucho más importante El partido Contra el Valencia En la liga Que contra el Nápoles ¿Por qué? Porque es que La manera más fácil De meternos En la Champions Es quedar entre los cuatro Primeros No ganar la Europa League Que ojalá Ojalá La ganemos La quiero La quiero ganar Pero creo que es más importante Quedar entre los cuatro Primeros Y necesitamos Araujo contra el Valencia Yo no forzaría Si hay una mínima duda Hay una mínima molestia Hay algo Que no le convenzca Y yo sinceramente No forzaría Con Araujo Que así estamos como estamos De tanto forzar De tal Espero que no lo haga Espero que no Luego vamos con los datos de Xavi Porque el Barcelona con Xavi Es el mejor equipo de la liga En 2022 Desde que comenzó el año 2022 Es el mejor equipo de la liga Los afrogranos Acumulan 11 puntos De los últimos 15 posibles Y 22 puntos Desde la llegada de Xavi Mientras que Madrid Solo suma 8 puntos En este 2022 Luego Betis Atlético Madrid Y Atlético de Milbao Suman 10 puntos Cada uno Por lo cual El Barça de Xavi El mejor equipo de la liga Española En lo que llevamos De 2022 Bueno tan mal No estará Y parece que un poco Ya se empieza a notar La mano de Xavi Por lo menos En cuanto a resultados Creo que no hay ninguna duda Creo que no hay ninguna duda 11 puntos de 15 Y yo creo que está bien Lógicamente Hay que mejorarlos Hay que hacerlo mucho mejor Hay que encontrar Una racha de victorias De 2, 3, 4 Victorias consecutivas Porque si no Es que es imposible Y así es imposible En fin Luego vamos con Que sí Porque sabemos que El Barça está interesado En este jugador Que va a haber una reunión Dentro de poco Con el agente de Que sí Y dicen que lo último Es que el Paris Saint Germain Se interesa porque sí Y que se meten Según dicen El equipo francés Se une a la puja Por el jugador del Milan La verdad es que El tema del PSG A mí ya me cansa Hace un año Nos quitaron a Wijnaldum Hace otro año Al otro Nada más que el Barça Se interesa En un jugador Pum Ellos se interesa Y lógicamente Si es por dinero El Barça no va a poder competir Si es por dinero Va a ser lo mismo Que con Wijnaldum El Barça Le ofrecerá A que sí Que ya de principio Estaba pidiendo una barbaridad Pero que parece Que estaba dispuesto A bajar un poco Sus condiciones El Barça ya Le va a hacer una oferta Igual de 5 o 6 millones Y va a venir el PSG Con 8 o 9 millones Y que sí Si es por dinero Y se mueve por dinero Va a ir al Paris Saint Germain A mí esto me da muchísima rabia Porque es que De verdad Parece que el PSG Tiene la vía libre Para hacer lo que le dé la gana Tiene vía libre Para fichar Y para negociar Lo que le dé la gana Yo alucino Yo alucino Y además se meten En todos los fichajes Que quiere el Barcelona En fin Luego dicen que Sayu Mané Quiere jugar en la liga española El deseo del senegalés Es jugar en España Antes de retirarse Y dice que Sus dos posibles destinos Sería Barça Y Real Madrid Bueno Tenía contrato En 2023 Su valor de mercado Ahora mismo Es de 80 millones Más o menos Y bueno Al que darle solamente Un año de contrato Puede ser un poco más asequible Que salga Sayu Mané De Liverpool Desde luego Es un jugador top Es uno de los mejores Del mundo En su posición Me parece que es Muy bueno Pero es verdad Que hoy en día En el Barça Yo no lo veo Por algo económico No creo que sea una Super prioridad Del Barcelona Ida por él Además tenemos A muchos Extremos Tenemos ahí En esa posición Ansu Fati Que se tiene que recuperar El Barça El Barça Apostará muy fuerte Por él Entonces dudo Que el Barça Pague más de 80 millones Por Sayu Mané Es muy bueno Sí Triunfaría aquí Sin ninguna duda Me encantaría Este fichaje Sí Pero no es una Prioridad deportiva Que siempre digo lo mismo No porque un jugador Sea muy bueno Hay que ficharlo Sí o sí No No Que luego resulta Que se va a este Que se va al otro Y fichamos a él Bueno pues encantado Pero bueno De momento es una noticia Que está ahí Como que él quiere venir Pero que De momento no hay nada Ni hay oferta Ni nada por el estilo Y por último Vamos con el brasileño Ángelo Porque sería un buen negocio Para el Barcelona Según dicen el club Azul ahora Tiene decidido incorporarle Por 35 millones de euros Hay varios equipos europeos De primer nivel interesados En el extremo Que el Barça Ha bloqueado Dicen que bueno El Barça está dispuesto A pagar por él 35 millones de euros Por este joven Futbolista Brasileño El Barça Está ahora mismo También muy metido En el fútbol Brasileño Quieren traer A una nueva joya Y bueno en fin Espero que lo hagan bien Que no hagan Como otros Futbolistas Que hemos traído de allí Y al final No ha servido de nada Si el Barça Va a pagar 35 millones de euros Por este jugador Espero que es porque Merezca la pena Y sea muy bueno Hablamos de 35 millones de euros En fin A ver que pasa A ver que pasa Lo dicho Hasta aquí de momento Las noticias del Barça En el día de hoy Ya sabéis Dejadme un enorme like A este vídeo Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!